Familia del Dicho, los invito a que no se pierdan este capítulo. Familia querida, ponen mucha atención, sobre todo mujeres, porque me encuentro aquí con este galanazo, Eduardo Chaclet, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Saludos a toda la familia en la casa. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Listo para grabar? Ya, listo, listo. ¿Qué? Este... ¿Sabes qué pasó ahí alguien? ¿No se distrajo? ¿No se distrajo? La porrista que vaya... ¡Un besote! ¡Un besote! Estamos en el mes de fútbol, el mes de la selección y de apoyar a nuestro equipo mexicano. ¿Qué tan bambulero de corazón es usted? Pues más o menos, prefiero mejor nada más verlo y todo, porque ya realmente así como que jugarlo y a nivel pro, pues como que no se me da. No, no, no mucho. Lo disfruto mucho viéndolo. Con la familia, ¿no? Y sobre todo la unión. El fútbol nos une. El fútbol nos une en pasión, en chelas y en botanas. El levantamiento de tarro, ¿cómo de que no? Lo que sí se ve que le entra duró al gimnasio. Ah, bueno. Acá se nota. Sí, eso sí. Luego nos hacemos una rutina acá de 100 lagartijas. Ya, y nadamos y todo el rollo. Ya dijo, ya dijo, conste de ahí. ¿Cuántos partidos cree usted que México tendrá este año? Pues yo creo que todos, espero que todos. Eso es el positivo definitivamente y apoyar a la selección. Exactamente, con todo el corazón. Es ponerse la camiseta, ¿no? Así es, mira. Como esta, precisamente. Mi querido Eduardo. Venga, de allá. Gracias por estar con nosotros. Te agradecemos mucho. Viste tu casa, como dice el dicho. Muchas gracias. No se lo pierdan. Ya lo saben, familia. Los dichos son las buenas y las malas. Siempre te acompaño.